Música Quema esas cartas donde yo he grabado Solo y enfermo mi desgracia atroz Que nadie sepa que te quise tanto Que nadie sepa solamente Dios Que malas pronto y que el mundo ignoren La inmensa pena que sufriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Un hombre joven que mató el engaño Un hombre bueno que muriendo va Me amaba tanto que a mi santa madre Casi lo olvido por pensar en ti Y mira el gratón como terminaron Todos los sueños que vivían en mí Yo ya no espero que tu amor Retorne al dulce nido donde ayer besó Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la herida que mi pecho abrió Yo ya no creo que tu blanca mano Cierre la llaga que mi pecho abrió Y te perdono porque aquel que quiso Nunca maldice lo que ayer besó Y me hice arrastra sin tomar descansa Por el silencio como vuelo yo Más cuando el brazo de otro ser Dichoso caiga y rendida de placer y amor Recuerda al menos que ha dejado trunca Una existencia que mató el dolor Recuerda al menos que ha dejado trunca Una existencia Te mató el dolor